¡Suscríbete al canal! Y que nos ven a través de la señal de Canal 44 y pues muy emocionado por lo que vino. Claro, bueno, platicaremos de esto también, Pedro, pero a mí me gustaría que era justamente el tema para el que habíamos pactado esta entrevista, platicar de las consecuencias que tendrá ahora sí esta reforma que se llevó a cabo, conocida como Sin Voto No Hay Dinero, que empieza a aplicarse ya a partir de 2019, aparece ahora sí sin pretexto algún. Así es, y lo dices muy bien en un marco sin pretexto, sin ninguna lógica que pueda echarlo para atrás, porque hay que recordar que esta propuesta de ley, que se aprobó ya hace más de un año en el Congreso del Estado de Jalisco, gracias al voto de Movimiento Ciudadano, del PRI, del PAN y obviamente pues mi voto, logramos ser algo que se veía completamente inalcanzable. Es decir, que los partidos políticos se abrocharan el cinturón y que reconocieran que también ellos tenían que hacer ajustes a los recursos que estaban recibiendo. ¿De cuánto estamos hablando? De cerca del 63%, como bien da cuenta el diario NPR el día de ayer, en este cálculo que se realiza a partir de tomar las fórmulas con las que actualmente, o con las que a partir de 2019 se les brindarán los recursos a los partidos políticos. Esta disminución es una disminución importante, es una disminución que cambia desde mi punto de vista la lógica con la que los gobernantes se van a tener que referir con nosotros, o con las personas que somos los gobernantes. ¿Por qué? Porque en la medida en que la gente vaya a votar, los partidos recibirán los recursos y no van a votar, entonces tendrán consecuencias y verán mermados sus ingresos económicos. Eso es básicamente lo que propone la iniciativa Sin Voto No Hay Dinero y que habrá que recordar el apartado en donde en los años no electorales puedan existir una disminución todavía mayor, se debe a esta visión que también el Ejecutivo local impulsó. Entonces, esta unión de esas dos ideas, que se pueda reducir los recursos y evaluar a los partidos y que en años no electorales puedan existir todavía menores recursos, fue la lógica con la cual se aprobó esta iniciativa. Y habrá que recordar, porque también seguramente habrán algunos en los partidos que van a acompañar, porque esta no es una iniciativa que vino nada más de una parte, sino que se construyó desde una pluralidad muy grande que logró una mayoría constitucional en el Congreso del Estado. Claro, justamente esta parte que nos mencionas, que se incluyó a petición del gobernador Aristóteles Sandoval de reducir el presupuesto en años no electorales, que implica modificar la fórmula a través de la cual se calcula el financiamiento público, es decir, en lugar del 65% de la unidad de medida y actualización que había antes en la Constitución, cambiarla por 20%, y bueno, pues esto incluso ya lo ratificó la Corte ante quienes consideraban que era inconstitucional, porque en la Constitución Federal se mantiene el 65%. Exactamente, lo que dice la Corte es que no se están de ninguna manera yendo en contra de los principios que están consagrados en la Constitución y también en una, digamos, no es una contradicción, una legítima. ¿Por qué? Porque los que trataban de argumentar que esta iniciativa era inconstitucional, buena parte de los argumentos que vertían era que queríamos cambiar cuestiones que no estaban en nuestra competencia. Sin embargo, el presupuesto del Estado de Jalisco y finalmente la lana que le da Jalisco a los partidos políticos nacionales, pues es una competencia a final que se puede discutir en el Congreso local. Entonces, para dejarlo muy claro, ya están, pues ahora sí como le llaman en fuerte, la iniciativa, o ahora ya será, o más bien ya la ley, y lo que tendremos que ver es que por un lado el IEPC tendrá que decirnos cuál es el padrón más actualizado que se tiene para poder empezar a hacer los cálculos debidos, por un lado. Y por otro lado, tendremos que entonces empezar a esperar que el Poder Ejecutivo pueda hacer también los cálculos necesarios, pero si nosotros también teníamos los cálculos de que entre el 55 y el 65 por ciento de los recursos que los partidos actualmente reciben iban a disminuir, y bueno, la investigación de ayer del diario NPR nos arroja una cifra del 63 por ciento que, digamos, todavía puede tener modificaciones debido a que pueden haber cambiado el padrón, pero pues será del orden de los 60 por ciento la disminución a los partidos políticos. Claro, porque todavía habrá que ver cuántos ciudadanos se inscriben de aquí a que se apruebe el presupuesto, y por supuesto también la actualización de la UMA, que seguramente será con base a la inflación, calculada por ahí en 3.8 por ciento, ¿no? Exactamente, pero no puede ser un gran caso, no va a suceder un cataclismo democrático y todo el mundo se va a inscribir en el IMA. Claro, por supuesto. Oye, Pedro, y bueno, un detalle que nos llamaba la atención es que con esta reducción pues los partidos se tendrán que apretar el cinturón porque tienen nóminas muy obesas, los recursos públicos que recibirán no les alcanzarían ni siquiera para pagar esa nómina, ya no digamos gastos operativos y las funciones que tendrían que realizar de promoción, ¿no? Sí, yo creo que ahí toca es un tema muy importante, porque creo, Sonia, los partidos políticos no nacen para llenar de mimos y de pompa, de lujos, de mansiones a sus operadores, a sus amigos, a sus cercanos. Los partidos políticos nacen con el objetivo de reunir a personas que piensan de manera similar en lo que debe de ser el futuro del país, ¿no? Eso es lo que son los partidos, un espacio para educarse, un espacio para debatir ideas, un espacio para acercarse entre los que piensan de forma más o menos cercana. Yo creo que esa es la lógica con la que se tiene que recuperar. Desde luego, los partidos contraen obligaciones y van a tener que pagar la nómina, van a tener que pagar los gastos a proveedores que ya tenían ahí contemplados o que ya tenían comprometidos, pagar sus inmuebles. Creo que tendrán que hacer, pues, ajustarse a la nueva realidad. Pero, ojo, eh, si no habían pensado en eso previamente, es la responsabilidad de los dirigentes políticos que ya tenían más de un año con la noticia de que esto iba a suceder y que decidieron ignorar los caminos que señalaban que tenían que reducir su obesa, muy obesa nómina. Y, ojo, también eso es otra cosa. El pleito no está con las y los trabajadores operativos, administrativos, que todos los días chamean y saquen adelante a su partido. Yo creo que donde tenemos que revisar son las disqueasesorías y los operadores disfrazados de, pues, no sé, de altos, muy altos, pues, recursos que se les entregan cotidianamente, pues, yo creo que por compensación del trabajo que se realiza durante la jornada, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde tendremos que estar muy atentos para que no haya nadie que se quiera justificar con que no pueden pagar. Esto ya lo sabían desde hace más de un año. Y, bueno, finalmente habrá que esperar que la militancia aporte de su dinero para que puedan existir estos empleos. Claro. Pedro, te saluda Belén Zapata. ¿En qué...? Ah, Belén, no, perdón, no se ve que estabas buenos días. No te preocupes. Buenos días, Pedro. Pero, ¿cómo impacta o qué consecuencia tendrá también esta iniciativa del próximo gobierno federal para recortar más subsidios a los partidos políticos? Es decir, ¿se empatan estas dos acciones o habrá, digamos, un doble recorte? Cuéntanos un poquito sobre esta situación, por favor. Claro que sí, Belén. Lo que sucede es que los partidos políticos reciben recursos de dos días. Los recursos que se les entrega a nivel federal, a partir de, digamos, una partida federal o nacional, y otras partidas que reciben de los 32 estados de la República. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues, de alguna manera como que reciben doble. Lo que sucede con ellos es que reciben por un lado de la lana federal y reciben de otro lado de la lana estatal. Lo que nosotros recortamos, fue la lana estatal que Jalisco le entrega a los partidos políticos con registro nacional. Ahora, ¿eso qué tiene que ver con lo federal? Pues, en estricto sensus no tiene nada, ¿no? Pero, y ahí está la parte interesante, si se lograran las disminuciones a nivel federal y a nivel nacional, pues, ya estaríamos hablando ya de una disminución en los recursos que reciben los partidos políticos en Jalisco. Pero haría falta que también los demás estados de la República le disminuyeran la lana a los partidos para que esa disminución no fuera solamente, pues, una disminución del país entero, sino que tuviera que ser de los dos tipos de financiamiento que reciben los partidos políticos en la actualidad. Claro. Pedro, y con respecto a tu regreso al Congreso, nos queda poco tiempo, pero si nos puedes contar qué fue lo que te llevó a tomar la decisión de regresar y, sobre todo, cuáles son los temas más importantes que buscarías en este cierre de la legislatura. Bueno, pues, lo que ahorita nos mueve y creo que es muy importante dejar claro desde un principio buscábamos a través de la diputación de Pablo Torres y del trabajo que se hizo con las organizaciones de la sociedad civil son dos temas que nos parecen fundamentales. La fiscalía que sirva, es decir, una fiscalía autónoma con procesos mucho más estandarizados, con una perspectiva de género, con una búsqueda de poder incluir más a la sociedad. Y, por otro lado, también estamos buscando impulsar una ley de comunicación gubernamental y de publicidad oficial. Porque nos parece que, hoy por hoy, 1.100 millones de pesos que se ha gastado en este solo sexenio. El gobierno de Aristóteles Sandoval sin ningún tipo de elemento para poder tomar las decisiones. Y, por otro lado, más de 6.000 millones de pesos que se ha gastado en este año. El gobierno de Enrique Peña Nieto nos debe hablar de que algo está sucediendo mal dentro de la publicidad oficial, que se utiliza más para promocionar la imagen que en realidad los programas de gobierno. Entonces, volvemos con estos dos objetivos. Las iniciativas vienen siendo trabajadas ya desde hace tiempo con las organizaciones de la sociedad civil. Y, bueno, pues nos sentimos muy emocionados y emocionadas por lo que viene, por el trabajo que se estará haciendo durante estos tres meses. Hay quien dice, y he visto por ahí, oye, pues regresas por el bono. No, en el Estado de Jalisco y en el Congreso del Estado de Jalisco no hay bono, para que no se generen ahí dudas. Regresas por la lana, pues no, yo sigo con mi compromiso, el mismo que Pablo tuvo, de donar el 70% de cada una de las quincenas. Entonces, eso deja muy claro que no estamos ahí por la lana. Estamos ahí porque queremos impulsar esta agenda legislativa y creo que va a ser una gran oportunidad para poderlo lograr. Muy bien, Pedro, seguramente más adelante habrá tiempo de platicar sobre esta agenda. Agradecemos que nos hayas tomado la llamada. No, muchísimas gracias, Sonia Belén. Me da mucho gusto saludarlas y de nuevo que pasan un gran día y a todas las personas que nos escucharon, gracias por este agenda. Muchísimas gracias. Es Pedro Kumamoto, diputado local por Jalisco. Nosotros nos despedimos, ya vamos hacia el final de esta...